Tocando el alma con Maritelo, psíquica y medio. No estés triste, ya que sabías que alguien que has amado te puede visitar después de morir y convertirse en tu ángel guardián. Es momento de parar de llorar, ya que él en este momento se puede encontrar a un lado tuyo. Tienen permiso para venir a la tierra y visitarte por un lapso corto y así poder verte de cerca y consolarte. No lo puedes sentir como antes, pero siempre está contigo. Es posible también que sueñes con uno de tus seres fallecidos. A esto se le llama visita en el sueño y es así como ellos te visitan mientras duermes. No los ves, pero muchos pueden sentirlo como si estuvieran cerca y esto es una bendición. Todas las noches, mientras dormimos, nuestra alma sale al mundo astral, sale del cuerpo físico y viaja a otros planos, mientras tu cuerpo se queda en reposo. Ahí el alma va a encontrarse con todos los ángeles seres fallecidos y también con tus guías espirituales para traer al día siguiente la misión que tienes que realizar en tu vida terrenal. Así mismo recibirás ayuda de todos ellos. A veces ellos vienen a pedir perdón ya que dejaron algo pendiente en la vida terrenal. También pueden venir a advertir de algún problema de salud o peligro inminente para prepararnos en cualquier situación y atraernos ayuda. Muchos otros espíritus buscan la ayuda de nosotros ya que se fueron de forma repentina y nos piden oraciones para poder encontrar la paz y la luz que los lleve a su descanso eterno. Es posible que tú más de una vez hayas sufrido la pérdida de un familiar o un amigo y te haya dolido tanto que no lo has podido superar. Sin embargo, debes saber que ellos no se han ido de tu lado, que pueden verte y escucharte más que antes. Ya no los puedes sentir tú, pero ellos siempre nos pueden ver. A ellos les gusta la alegría. No les gusta verte llorar. Trata de que cada día de tu vida terrenal sea el mejor. Arréglate, sal, pon música y piensa en ellos de la manera más feliz que puedas para que puedan tener ese descanso que tanto buscan y poder seguir así también su misión espiritual. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te espero en Tocando el alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!